Se desarrollará en el distrito el segundo mercado campesino virtual, una estrategia que busca que los barranqueños puedan apoyar a los productores locales y agricultores con la garantía de comprar productos de primera calidad y excelentes precios desde sus casas. En esta ocasión tenemos productos nuevos, productos de calidad, productos como el mosto, que es un producto innovador que va a servir para la comunidad para estimular las defensas, un producto a base de uvas, a base de agras y a base de arándanos. También encontramos una gran variedad en piscicultura como bocachico, cachama y mojarra plateada. Una gran variedad de quesos donde vamos a encontrar quesos de finas hierbas, quesos semisalados, quesos mozarella y además lo más importante en estos momentos es un producto que está saliendo muy bien y es el huevo criollo y el huevo semicriollo. Además vamos a tener una línea WhatsApp habilitada que es la 311 490 3177, ahí podemos enviar el mensaje del pedido que queremos solicitar y ya esperas a que el día domingo 10 de mayo te llegue el producto o el mercado a la puerta de tu casa. El mercado campesino virtual le apunta a expandirse para fortalecer la región del Magdalena Medio. El plan incluye involucrar municipios como el Carmen de Chucurí, Puerto Huilch y San Vicente de Chucurí para que sean proveedores de productos que no se dan aquí por las altas temperaturas como el aguacate, tomate y banano. El proceso de regionalización del mercado campesino es muy importante y ya estamos haciendo contactos con municipios como el Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí y Puerto Huilch donde ellos nos van a poder dar productos que nosotros no manejamos en la región por nuestra temperatura y nuestro suelo como lo son el banano, el aguacate y encontramos tomate. Aquí tenemos huertas con tomate pero también encontramos una mayor oferta de este producto en estos municipios donde su suelo y su temperatura es muy distinta a la que nosotros manejamos en Barranca Bermeja. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja decidió apoyarlos para que salgan adelante en tiempos de crisis y aprovechen el plan de reactivación económica que tiene para estos y otros sectores locales la administración distrital.